La congresista Carolina Arbeláez le dijo a Noticias Uno que junto con su colega Katherine Miranda planearon que la propuesta de subcomisión para la reforma a la salud la firmara la representante Julia Miranda, porque la bancada del gobierno no tenía los ojos puestos en ella. Gustavo Monge. María Fernanda, ella también fue cuestionada por pedir el aplazamiento del impuesto a saludable a las medidas asoqueradas a favor de Postobón, uno de los financiistas de su campaña, pero dijo que la donación no fue para ella, sino para su partido, que a su vez le transfirió a ella estos aportes. No sean incoherentes y sentémonos a dialogar y a concertar. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien junto a las Miranda, Katherine de la Alianza Verde y Julia del Nuevo Liberalismo idearon y gestaron el mecanismo de la subcomisión de la reforma a la salud, tal como lo registró Noticias Uno, habló con este noticiero sobre ese episodio. En honor a la verdad, la representante Julia Miranda nos estaba pidiendo que acompañáramos la proposición de la subcomisión y yo le estaba diciendo a la representante, representante, si yo firmo esa proposición, automáticamente la van a rechazar, porque todo lo que firme la oposición tiene los ojos puestos de la bancada del gobierno. Aprueba la plenaria, el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. Y se lo dijimos como con Katherine ahí, porque ella nos estaba diciendo, tengo una proposición y ya lo veníamos hablando desde días anteriores. Y así convencieron a Julia Miranda de firmar. El camino es, usted que es una representante cuánime, presente la sola. A la representante Arbeláez también se le señaló junto al representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Un par de reflexiones, señor presidente. Por un posible conflicto de intereses por haber recibido financiación en sus campañas al Congreso de una empresa de gaseosas y a su vez promover que el impuesto ya aprobado a esas bebidas se aplace hasta 2026. La representante Carolina Arbeláez y el representante Andrés Forero desde la reforma tributaria han apoyado con ahínco que digamos se retrase el tema de los impuestos saludables. La representante Arbeláez recibió un total de 70 millones de pesos de la empresa de gaseosas en tres giros independientes dentro del informe que todos los candidatos a corporaciones públicas registran en el portal Cuentas Claras. Cuando revisamos los ingresos a las campañas podemos ver que varios representantes de Cambio Radical y del Centro Democrático son apoyados por refinadoras de azúcar, por Postobón. Arbeláez respondió. Primero eso es falso porque todos mis recursos son directamente transferidos y donados por el partido. En el documento suministrado a Noticias Uno se observa en ítems diferentes el dinero entregado por el partido Cambio Radical como los montos entregados por la empresa de gaseosas. El representante Forero no atendió a la solicitud de entrevista sobre este tema. El lobby en Colombia no está regulado y las empresas pueden realizar gestiones al interior del Congreso para favorecer sus intereses.